¿Alex llamó? ¿Y qué dijo? ¿Cuándo regresa el mamá? Tu hermano quiere seguir viviendo sin presiones, hijo. A la aventura. El mismo inmaduro de siempre. Es lo primero que pensé. Pero después con más calma me pregunto si es realmente una cuestión de inmadurez o lo que tú y yo entendemos por inmadurez. O más bien se trata de una filosofía de vida. No lo justifiques, mamá. No lo justifico, Dante. Trato de entenderlo. ¿Seguir viviendo sin metas? ¿Evadir responsabilidades? ¿Alex? Bueno, yo lo consideraba inteligente. Lo consideraba rápido, sagaz. Y lo admiraba por eso. Pero, pero ¿sabes qué, mamá? Creo que Alex era demasiado intolerante con esas personas que no teníamos su agilidad mental. Y lo expulsaron de la universidad y decidió ser un vago. Un vago. Buscó trabajo y no lo encontró. Tienes razón. Tienes toda la razón, mamá. Creo que, que en realidad me decepcionó un poco que no se quede aquí y la luche un poco más. Simplemente. Tu hermano preguntó por Sofía, Dante. ¿Qué le dijiste? ¿Qué está bien? Que está trabajando en el colegio. ¿Le contaste de nosotros? No. ¿Por qué? No sé, hijo. Tal vez, tal vez, solo trato de protegerlo. Creo que me voy a descansar. Me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza.